Inmortal del deporte puertoplateño y recibe su ovación de pie. Ya lo dijo, comenzó con trocha de lona y terminó usando guantes. Con sus grandes hazañas, muy conocido en su época, el atleta que reconocemos en este momento, Roberto Rodríguez Sosua. Nació el 28 de marzo de 1953 en San Francisco de Macorís, República Dominicana. Roberto Rodríguez Sosua Rodríguez, hijo de los señores María Rodríguez y Efigenio de Jesús Guzmán. A temprana edad, en compañía de sus progenitores, Roberto viene a residir a Sosua. Como niño inquieto, se dedica a la práctica deportiva, inclinándose por el béisbol, lo que motivó al dirigente Ramón González a dedicarse a enseñarle a Roberto los fundamentos del béisbol. Se inició en la categoría juvenil en un torneo organizado en el Batei Sosua, donde participaron cuatro equipos, azul, rojo, amarillo y verde. Roberto se inicia jugando en el Jardín Derecho con el equipo rojo, dirigido por el propio Ramón González. En esa categoría, Roberto solo jugó seis meses. Con 17 años de edad, pasa a jugar a Mateo, haciéndolo con el equipo de los productos Sosua, dirigido por Guancho Mena. Durante el desarrollo del torneo, fue observado por Fabio Rafael González, quien lo convenció para que pasara a jugar con la Liga del Atlántico. En esa categoría superior, también jugó para Sabaneta y Montellano. Su próximo paso como jugador amateur fue irse a Santiago. Allí, jugó para el equipo Super Selecto Bisonó. Llegó a ese equipo contratado por Papi Bisonó y juntamente con Julio César Paredes y José Ramón Martínez. Tras retornar a Puerto Plata, le visitaron ejecutivos de la empresa Colgate, quienes lo convencieron para que se fuera a la capital, y allí, en 1972, jugó para el equipo de esa empresa. Estando en la ciudad de Santo Domingo, se integró a la preselección con mira a los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe-Santo Domingo en 1974. Luego de una intensa práctica, Roberto Sosua Rodríguez logró hacer el equipo. En los 12 Juegos, Sosua Rodríguez se enfrentó dos veces al potente equipo cubano con tres días de descanso. No pudo ganar al no recibir el respaldo de sus compañeros. Roberto se enfrentó de nuevo a Cuba en La Habana, perdió 1 por 0. En Santiago de Cuba, perdió 5 por 4. Hasta que por fin logró vencer a los cubanos en Caracas, Venezuela, 1 por 0, ganándole el duelo al estelar lanzador Carlos Graciano. Logró excelente actuaciones en eventos celebrados en Panamá, Nicaragua, Puerto Rico, Venezuela, Cuba y otros países. Concluido los 12 Juegos Centroamericanos en Santo Domingo, logró ser firmado al profesionalismo por Pablo Neftalí Cruz para los Piratas de Pittsburgh. En 1976, retornó a República Dominicana. Juega por dos años con las fieras capitaleñas en la Liga de Verano de República Dominicana. Ganó 9 juegos, perdió 3 y lanzó 3 blanqueadas. En la parte final de su carrera, lanzó para los Piratas del Atlántico en la desaparecida Liga de Verano del Cibao. Roberto Rodríguez, unido con Socorro Capellán, procreó 4 hijos. Fanny, Joana, Robert y Juan Carlos Rodríguez Capellán. Por sus aportes al deporte, Roberto Rodríguez ha de ser reconocido como miembro del Salón de la Fama del Deporte en la provincia de Puerto Plata. Roberto Rodríguez, acompañado de su edecán, Roberto Morel Capellán. Roberto Rodríguez, por tus méritos deportivos y ciudadano ejemplar, recibe en tu hombro el esparlarazo de la gloria. Roberto Sosúa Rodríguez, o Chelemano, por tus méritos deportivos y ciudadano ejemplar, recibe en tu frente el laurel de tu ingreso a la inmortalidad. Sosúa Rodríguez, por tus méritos deportivos y ciudadano ejemplar, recibe medalla, pins y placa, reconocimientos que dan fe de tu exaltación a la inmortalidad de la provincia de Puerto Plata. Roberto Rodríguez, Sosúa, recibe medalla, pin y placa de reconocimiento, inmortal del deporte puertoplateño. El Salón de la Fama del Deporte de la provincia de Puerto Plata, en su segundo ceremonial de exaltación, reconoce y declara a Roberto Sosúa Rodríguez, inmortal del deporte puertoplateño, por sus excepcionales méritos deportivos, alcanzado durante su insuperable carrera de béisbol y ejemplar conducta ciudadana. Dado en San Felipe de Puerto Plata, a los 21 días del mes de mayo de 2023, Daniel Aridio Perdomo, presidente, Juan Luis Medina, vicepresidente, José Valentín Escaño, secretario. Gracias a esta directiva, gracias, muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme, gracias a la directiva, Aridio Perdomo, muchas gracias a todo el que me acompaña, y quiero dejarle dicho que como yo era un deportista mediocre, que no sabía lo que era un guante en la mano, no sabía lo que era ponerme un espal en los pies, pues era un pobre campesino, dedicado solamente al machete, al pico y a la asada, pero Dios me dio el poder y me dio la fortaleza de yo dedicarme el béisbol y lograr andar dos o tres países y lograr también tener los méritos que tengo aquí en mi país. Así es que muchas gracias. El público le ovaciona de pie. De pie. Roberto Rodríguez Sosúa, inmortal del deporte puertoplateño y recibe su ovación de pie. Ya lo dijo. Comenzó con trocha de lona y terminó usando guante. Qué bien. Esta mañana estamos regociados, estamos hinchidos de nuestros corazones, porque nos sentimos más que orgullosos de que en el día de hoy exaltaremos a trece figuras del deporte de Puerto Plata que estaban olvidados, si se puede decir la palabra, y que hemos querido de este pabellón decirle a esos atletas lo que ustedes hicieron en el pasado se recuerda en el presente. Y nos sentimos más que orgullosos de que en este ceremonial sea testigo de esta exaltación de la máxima figura del deporte nacional el presidente del Comité Olímpico Dominicano el ingeniero Garibaldi Bautista. La actuación de ustedes exaltados en el día de hoy que su nombre será llevado a la cúspide del deporte provincial Puerto Plata y que tendremos una generación que dirá después de nosotros somos parte de aquellos que nos legaron su actuación y por lo tanto fueron llevados a la inmortalidad. Gracias a todos. Gracias a todos. Puerto Plata tiene su pabellón para reconocer a aquellos que se destacaron en las líderes deportivas y hoy son parte nuestra. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.